¡Suscríbete! 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 Si el mundo real es parte de lo mal Y soy un feliz amigo de amor Si el mundo real es parte de lo mal Y soy un feliz amigo de amor Si el mundo real es parte de lo mal Y el corazón va mejor a pensar En ese momento puedes recibir todo lo que quieras Cuando tus oídos vienes a escuchar Toma la palabra que tú no quieres decir Que el mismo precio puedes recibir Todas estas palabras fuentes Y ahora dos y tres Si el mundo real es parte de lo mal Y soy un feliz hablando de amor Con la voz de un corazón No voy a ir feliz andando de amor Un besito Un besito Un besito Ok Un besito ¡Gracias por ver el lotería!